¡Que vivan en España! ¡Que vivan en España! Os prometemos dos años de gobierno de libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, social y especial. Para ayudar a la sanidad, para ayudar a todos los brazos y a los brazos de todos. Así que nosotros vamos a gobernar con respeto y sobre todo, y vuelvo a repetirlo, una y mil veces, siempre, por delante, con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid y vivan España! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid y vivan España! ¡Viva Madrid y vivan España! ¡Viva Madrid y vivan España! A día de hoy hemos luchado mucho por esto todos y yo creo que ya es hora de que Pablo Iglesias se marche para su casa, que es donde mejor va a estar y a donde mejor nos va a hacer a todos para todos los estados. Se aleja un poco el clima de crispación que ha sido provocando, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que toda esta crispación ha nacido cuando ha llegado Pablo Iglesias a donde ha llegado. Entonces, él ha sido quien ha empezado la crispación y bueno, estamos ahora luchando para que esa crispación termine. ¿Tú como joven qué piensas de todo esto? Yo pienso, yo estoy, vamos, se me ve en la cara lo feliz que estoy. Así que nada, yo estoy muy orgullosa de Isabel, que siga adelante y ojalá que las generales también las ganemos con Pablo Iglesias a la cabeza. Pues nada, muchas gracias. ¿Qué supone para vosotros jóvenes el triunfo de Ayuso? Pues una alegría. ¿Aparte de ello? ¿Eh? ¿Aparte de ello qué esperas de ella? ¿Y qué espera de Ayuso? Bueno, pues que cumpla lo que diga, eso espero, y que si es así, será una alegría para todos. Y un poco que acabe el clima de crispación que hay, ¿no? Sí, un poco, es lógico, más en estas elecciones, pero es una alegría que haya ganado. ¿Qué opinas del triunfo del PP y de que Pablo Iglesias se vaya a su casa? Pues me parece perfecto ese tratamiento, o sea, yo estoy con Ayuso con todo mi corazón. La quiero un montón. Como joven, ¿qué esperas de Ayuso? ¿Qué espero de Ayuso? Pues espero la libertad en Madrid, espero que por fin abren las discotecas, espero que abren las terrazas a la porro completo, espero que abren, no sé, abren todo. Y que se acabe el toque de queda, ¿no? Que se acabe el toque de queda, obviamente, y esperemos. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!